... Si algo hay como figura literaria que mejor explica lo que es la vida, es justamente un accidente. Por todo lo que tiene de imprevisible, de escaparse de control, de fraccionamiento, de fractura, de algo que te fuerza a hacer un cambio profundísimo después de pasar por la experiencia. Eso está ahí y además se ha utilizado como recurso literario millones de veces. De hecho, estás directamente tratando el tema del accidente, tanto si lo abordas directamente como si no. La propia incertidumbre que representa estar vivo es un accidente en potencia. Un coche sale de la línea de producción y en su ADN está el accidente. Y un edificio construido en su ADN tiene el bombardeo o el colapso. Esto está en el ADN de un edificio. Y sí, podemos decir que mi percepción del mundo es a través de esta óptica. Es una falacia el pretender que la vida es controlable. Y a caballo de esta pretensión se han hecho barbaridades de todos los colores desde que estamos vivos. Por lo tanto, cualquier idea de progreso, sobre todo cuando se te presenta de la forma mesiánica como una solución de todos los colores, es altamente sospechosa. Gracias. 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 Gracias.